Buenas a todos soy KaisenMZN y esto es Mount and Blood Warband Europe 1200 capítulo 7 buen número 7 y he estado jugando fuera de fuera de cámara unos minutos y me ha pasado algo sorprendente que me encontrado tenía una party o sea una un ejército de 20 de 20 personas y me encontrado a 10 piratas con lo cuales hemos pegado una paliza han muerto 5 de los míos 10 de los suyos he conseguido una armadura buenísima y un casco 1.43 y 11 de piernas y el resto lo he vendido y me he sacado una pasta gansa y he reclutado a gente a los aragoneses que venían campesinos han subido todos de nivel y he contratado a milicia aragonesa estos que me los encontré en en una taberna y a más campesinos yo he subido de nivel espera esto no era aquí me he subido un punto de fuerza un punto de escudo y para una armas a una mano y este soy yo tomajo hoy van puedo cambiar nada nada que lo sepáis que si pulsáis al muñeco este al muñeco a tu carácter puedes cambiarle el aspecto yo no lo voy a hacer y está bien ahí con la barbucia y nada ahora que tenemos 43 unidades vamos a contratar unas cuantas más y vamos a irnos a hacer la misión directamente porque yo creo que estaremos capacitados no nos dejan así que vamos a ir a cantavieja siendo atacado uy va así que nada vamos a comenzar la misión vamos espero que no que vaya todo bien y vamos a acampar estas misiones de rebeliones de campesinos son muy comunes conforme vas ascendiendo y teniendo más tropas se hacen más más y más fáciles pero la primera de las misiones es casi imposible ya habéis visto o sea para reclutar gente te puedes morir porque el caso no es reclutarlos el caso es poder pagarlos y mantenerlos y que no te maten por el camino eso es lo más importante porque claro tú puedes tener 43 como tengo yo y ahora te cruzas con una con enemigos como esos te pegan una paliza te secuestran y a tomar por saco esos tienen 21 un momento cuántas tropas son 21 tropas pues me las voy a cargar yo lo siento pero esta gente va a morir ven aquí ven pues nada ya tenemos una super batalla no vamos a hacer la misión para variar vamos a hacer una batalla y vamos a luchar contra un noble del califato almohade el capitán muhammad o mohammed bueno vamos a pegarlo muy bien bien vamos a decirle que le vamos a pegar una palicia señor ofrezco una oportunidad para rendirse a morir claro que sí si realmente queréis morir me sentiré feliz tal tal bueno morir cabrones somos 43 tropas contra sus 19 que seguramente estarán súper equipadas súper entrenadas esto va a ser una locura y vamos a ver qué tal tengo la misma espada que la última vez es un poco cutre ya lo sé vamos a intentar atacar por los flancos miradlos es que me dan hasta miedo al verlos ¿quién coño es ese tío? puta caballería tío ya se lo han cargado joder tío joder tío joder tío tengo que ser vida tío voy a tener que salir del caballo vaya batalla vaya jefe que huye si tío joder atácame con una puta lanza cabrón come cabrón se claro ellos van con lanza tío menos mal que me vienen a apoyar pégale chaval muy bien hecho madre cabrón hemos ganado vamos a ver han muerto cuatro muertos nuestros y dos heridos y ellos todos vamos a ver el capitán muhammad no sé qué no sé cuántos ha logrado escapar pero todos estos los vamos a capturar así que estos van a pasar a nuestro ejército seguramente estos van a ascender 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 y ascender estos también a ver crossbow spedman y luego el fullman el freeman hombre libre quiere decir y esta gente donde está también es infantería bueno ya estamos todos vamos a ver a qué podemos echar mano 37 43 nada este no nos interesa pero nos lo vamos a guardar tampoco a una mano 34 los señores nueva arma caballo carga 8 10 speed 41 40 51 este es más malo tío fuera un arco que daña 20 acurancia 99 19 este también hostias no puedo llevarlo tío pues me lo guardaré 19 está ni de coña 22 prefiero este casco 10 este sí aunque es un poco mierda y más casco de turbante y vamos a ver tampoco que no hemos hecho mucha mucho botín 145 denares la verdad es que no ha estado nada mal vamos a ver si podemos contratar a esta gente están acojonados ok ah ya sé ya me acuerdo como era esto tío tenía que acampar y hacer una acción que era reclutar a los prisioneros nadie acepta la oferta tócate los cojones pues la aceptaréis ya no creo que lo aceptaréis por la cuenta que os trae tío vamos a ver 47 47 campesinos a ver si puedo reclutar a alguien hostias una emboscada usted va a sacar cabrón joder tío saca la puta hacha joder muere tías vino que lleva chaval a ver uno menos este le queda poco también ven aquí ven que te doy muere toda la cara nivel 4 bien joder macho si están en inglés joder cantavieja está hecha mierda he subido el nivel pero vamos a reclutar voluntarios de una vez uno bueno mejor eso que nada vamos a ver carácter potencia de golpe descarao subimos fuerza y una mano vamos y ahora vamos a por la revuelta bueno vamos a ir a teruel primero es que tío a ver es que no sé si es un castillo o una ciudad si es una ciudad necesito vender a los prisioneros porque no me sirven para nada no no es una ciudad valencia si vamos a ver si podemos ir a valencia batalla batalla bueno señores otra batalla creo que aquí en cuanto acabemos esta batalla vamos a cortar el episodio ya que ya llevamos bastante rato no sé cuánto llevará pero bueno vamos a entrar en la batalla vamos a don pedro mazas party tal tal voy a preguntar por el commander no nos conoce austro suicio como que joder ¿habéis visto lo que pone aquí? disculpadme vamos a al siguiente salto bueno señores ahora lo que vais a ver es un asedio puro y duro espero que sobrevivamos porque ya os digo que es una locura esto es lo peor del juego es que la inteligencia artificial de los soldados es una puta basura se agolpan todos aquí como como locos al final lo normal es que caigas que te caigas porque te empujen o que no llegues mira hay un tapón aquí creo que seguramente las guerras medievales pasaría esto lo que hay que hacer es avanzar esta pierna una buena posición que nos queda a ver si nos cargamos unos cuantos joder si tienen refuerzos es que ni los ni los rozos yo creo que algo les haré vamos a ver cuantas nos quedan 15 flechas ¿habéis visto ese tío? que está lleno de muere ya ¿no? uno menos hostias cuantos putos esfuerzos ya me he quedado sin flechas tío solo me queda intentar atacar aquí hay mucho equipo pero flechas ¿no? si me tengo casi vamos a ver si puedo coger hostias hostias que la li pues la he liado señores creo que hemos matado todos no avanzan ¿quién hay? ah ya hay carros por ahí hemos vencido señores mira como mira que pinta así o sea todos llenos de sangre tres muertos y un herido o sea solo tres muertos y un herido de nuiván joder tío hemos tomado castello sí señor bueno señores yo creo que por hoy ya va a ser bastante voy a grabar otro episodio os prometo que voy a grabar hasta que me pase la puta misión de los aldeanos así que espero que os haya gustado ha sido bastante épico bastante épico y muy más épico que lo anterior porque hemos hemos realizado unas cuantas nos hemos cargado un señor enemigo nos hemos metido en medio de un asedio hemos ganado sangre muertos arcos hachas espadas escudos o sea que más podéis pedir así que nada nos vemos en el próximo episodio en el cual intentaré por fin pasarme la misión y nada este 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 episodio encima que es el número 7 que es el número de la suerte voy a titularlo batallas asedios o algo parecido y nada ya sabéis comentarios a partir del siguiente episodio aceptaré vuestros comentarios de sugerencias o lo que queráis like si os ha gustado favoritos suscripciones y todo lo que podéis hacer para aportar al canal que siempre será bienvenido y nada muchas gracias y hasta el próximo capítulo vamos a ver vamos a ver